Denuncian penalmente a Andrés y Laura Sarabia por presunto enriquecimiento ilícito. La red de Beuría Ciudadanas pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue el presunto incremento patrimonial identificado de los hermanos Sarabia durante el periodo presidencial de Gustavo Petro. Luego de que Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia Tlapre, interpusiera una denuncia por injuria y calumnia contra Alejandro Villanueva, director del medio digital Desigual, ahora una nueva medida fue erradicada ante la Fiscalía, pero esta vez contra los hermanos Sarabia. Pablo Bustos, presidente de la red de Beuría de Colombia, interpuso el recurso legal alegando que la Fiscalía también debe investigar un presunto enriquecimiento ilícito. Según Bustos, son necesarias las investigaciones en doble vía, no solo para advertir una injuria o calumnia contra los hermanos Sarabia, sino que la Fiscalía no puede descartar la posibilidad de un presunto enriquecimiento ilícito en favor de Andrés y Laura Sarabia. La denuncia también involucra a Andrés Parra, compañero sentimental de Laura Sarabia, que figura como representante legal de una empresa prostituida por un capital de 6 billones de pesos. Se sospecha que de esta empresa surgió un supuesto incremento patrimonial denunciado por la red de Beuría Ciudadana. En el documento presentado ante la Fiscalía, la red de Beuría Ciudadana subraya su compromiso con la transparencia y la legalidad, demandando una investigación exhaustiva en todos los implicados. En su declaración, Bustos expresó, Nos permitimos formular la presente petición a la señora Fiscal General, a efecto de que se investigue y determine la posible comisión o no de hechos punibles. Alejandro Villanueva, en su rol como director de Desigual, fue citado por sus publicaciones que presuntamente contienen acusaciones sin fundamento contra los hermanos Sarabia. Andrés Sarabia señaló en su denuncia la necesidad de que la justicia colombiana se pronuncie sobre estas declaraciones, que considera injuriosas y calumniosas. El llamado de la red de Beurías a la Fiscalía es tajante al solicitar, se investiguen y determinen los responsables materiales e intelectuales por los presuntos hechos punibles relacionados con los hechos puestos en conocimiento en el presente screen. Precisa en su denuncia, enfatizando la necesidad de transparencia desde el inicio de la actual administración hasta la fecha. Por otra parte, la red de Beurías enfatizó la importancia de salvaguardar la reputación tanto del apellido Sarabia como de las instituciones colombianas, resaltando que el ejercicio de los cargos públicos de tal alto nivel exige una rendición de cuentas estricta y detallada. La red de Beurías de Colombia le pide a la Fiscalía General de la Nación que no solo vele por el buen nombre de la familia Sarabia, sino por el buen nombre del apellido Colombia, de la dignidad de las instituciones y el respeto del Estado de Derecho, según dijo Bustos en diálogo con CEMAR. La exhaustiva investigación solicitada busca aclarar las dudas sobre posibles irregularidades de asegurar que todos los involucrados sean tratados conforme a la ley. El ejercicio de nuestro deber constitucional, legal y estatutario de denunciar presuntos hechos de corrupción. Concluye la denuncia.